que hacen este frío y el frío que hacen en el nuestro Acá me da la espalda A nosotros no Es una minita Es minita con H, es minita Usé la palabra de Tiraste una de Ramón No, pero es una palabra que hizo alguien recién Entré y me dice Siempre te vestís bien, le digo Es que soy re minita, le digo yo Siempre estás, pero más lindo en los colores Esa chaqueta, ¿cómo se llama eso que tenés puesto? Es un blazer Y nada es nuevo, yo guardo la ropa Aparecieron los cueros también La moda vuelve No me había fijado Son muy mirón La tengo al lado Es un relojeo Me van a cambiar Muy bien, ¿viste qué rápido lo sacamos? Así, tac, de una Ojo que te mandan los tanques Es un operativo Confirmado, ¿eh? No, no sé No, acá tenemos el dato No te queremos llevar a que nos cuentes cuestiones Pero tenemos el dato que van a cambiar el nombre No, eso era en la época de Roca No, ministerio de guerra ¿Viste? ¿Qué dije yo? Sí, pero ¿Vos decís? No, Luca Me contaron eso que se habló en una reunión Dijimos que no sabía si iba a pasar Pero se habló Esperemos Por ahí, at night Se puede hacer Una preguntita, ¿no? Son tremendos Él, él Igual no Está todavía Yo tengo que es ministerio de paz No, está bien Igual no es una idea mía O sea, alguien lo propuso Claro, claro Igual la última que le ponga Soy solo un vehículo Ministerio de Defensa y Ataque Lo estoy corriendo Si nos agarra Chile igual Mejor no Esperemos, supongo ¿Recuerdan? Creo que fue Garre que dijo Que si había una guerra Teníamos bala para 6.30 minutos ¿Jugás al Tech vos? Mirá, yo tenía la versión más barata Que era el Risk Yo al Tech jugaba ¿Qué juego jugabas de chiquita? Me interesa Y tuve etapas El juego de la vida, por ejemplo Tuve una etapa Hasta los 6, 7 años Que tenía hermano varón Primitos varones Todos varones Entonces jugaba a los soldaditos Jugaba a los cowboys Jugaba a esas cosas de varón Y después Después las muñecas También entraron a mi vida Claro Está bien Así que Son muñecas no Pero yo jugaba Siempre jugué de todo, digamos Nunca le escapé a Súbito Se llamaba Me acuerdo de unos Muñequitos de fútbol No, yo sepa grande Que vos no me mire No, no estaba buscando Alguien que sepa de fútbol Pero no Sí, figuritas, todo ¿Figuritas de qué? Qué sé yo Cuando yo era chica Las chicas Juntábamos el álbum De Sara Kelly Claro Sí, 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 mi hermano Me mataste Que era lo más Vos, Lucas, figuritas de qué? Transformers Cosas así Nunca nada de fútbol Yo tenía las de Brigada A Y Titares del Ringo Mundial 90 Mundial 90 Tenerlo a Senga El arquero de Italia Querido A Troglio Claro Hoy Romeo Le tocó Francescoli Estoy pensando Me acuerdo que cambiaba figuritas Con un compañero en el primario Y no me acuerdo de qué eran Basuritas ¿No eran? Las basuritas Puede ser basuritas Me muero Romeo con el álbum De Fibus Y entonces Romeo Le mandó un mensaje A Francescoli Para contarle Me muero Me muero Me muero Digo, por Lan Por Lan Después tengo a Messi Está re contento, eh Romeo es el introspectivo El otro Rafi Sí, Rafi es Un rafting Bueno, dale un beso a Enzo Y estos dos Y estos dos Bueno, chao Besos Besos, Enzo Trae un nueve Y Enzo le contestó Mirá Escucha, eh Hola, Romeo ¿Cómo estás? Ey, un crack Bueno, qué buenas Esas figuritas Ya te quedan pocas, eh Vamos arriba Muy bien Y vamos river, eh Es un divino, Enzo Es un divino Un crack Cuando vi el video De Francescoli Perdón ¿Esa F dorada En cintita roja Es nueva o Yo la estoy descubriendo? No, esto es un high Sí, es nuevo ¿Un qué? Un high High es vida en hebreo Ah, mira ¿No? Sí, sí Es una F No alcanzó a ver No, no Es una, digamos, una J Muchos creen que es una vaquita Sí, parece una vaquita acá Mucho la confunden con una vaquita Me dijeron cintita roja Ajá Porque, porque cintita roja Y entonces mi mujer me compró esta Que venía con el high Mirá Y claro, para la envidia Y claro, para la envidia La cintita roja No sé, me dijeron Ponen cintita roja Sí Yo tengo una cinta roja En la cartera También Ajá Y está bien Hay que usar Sí ¿Vos crees en esas cosas? Mirá, creo que uno Si uno pone la cabeza En que está cuidándose Ante las malas energías Hay algo tuyo Que va a refractar La mala energía El otro día vino Una vidente acá ¿Hablamos de esto? Hablamos de esto No, no hablamos No, no Mary, Mary Blanco No, no te rías Sí Porque dijo que Lucas Estaba todo mal aspectado El reikista Sí Estaba mojado Me dijo que no podía ser jefe Sí, hablamos de esto Que no podía ser jefe de gobierno Porque iba a quemar las naves Me vio medio agresivo Que tenía mala energía En principio dijo que no podía ser jefe de gobierno Claro Lo cual no me gusta Que me arruine mi carrera Yo no aguanto Quiero gobernar la ciudad Pero dijo que hay gente Que como que te llenó De mala vibra Habló mal de mí Ahora Era un cuento No les pasa, posta No les pasa que la mala energía La sentís Sí Sí, claro Obviamente Que cuando hay mala energía La sentís Empezás a bostezar ¿No te pasa que empezás a bostezar? Bueno, las abuelas decían Te ojearon Yo siento No, pero también empezás a bostezar Porque es como que Podés estar bajo de energía también Entonces tenés al lado O te estás aburriendo No, no O tenés al lado Alguien que tiene mejor energía que vos Entonces empezás a bostezar No, hay gente que te transmite mala energía También Hay gente que te chupa Existe O que te mira Hay gente que te vampiriza Gente que te chupa Vampiro energético Vampiro energético A vos te vampirizaron A vos Estoy vampirizado con los hospitales clínicas Como se ve que hay intereses cruzados En un canal de tele Bueno, perdón A mí alguna vez me han vampirizado ¿Qué te pasa? Un beso a Giacobiti Que se ve que estaba con mucho interés Ahí en todas las cosas Ah, él lo tenía que meter Perdón Digresión ¿Por qué? ¿Te mordieron el cuello? A veces siento que me junto con personas Que me convierten en un ser humano Viene Dipache, por ejemplo No, me agarré Y trae Es más bueno Dipache Me voy a llevar el vino de Dipache Y se lo voy a dar Porque se lo olvidó Y ya ni creo que ya no Yo no creo que se lo des El próximo jueves No, se lo voy a dar Se lo voy a dar ¿Qué momento? Hay personas que me sacan ¿Qué estás insinuando? ¿Que Dipache te vampiriza? Un poco sí Porque te tira para abajo Todos los precios Entonces vos te decís Estoy viviendo una realidad que no existe Y me voy deprimido Vos decís que es un tipo con mala energía Si no, comprá la Dipache ¿No viste que usa traje todo el tiempo? ¿Usa saco? No, pero no estigmatices a la gente que usa traje ¿Por qué? No, lo que pasa es que usa lo mismo saco hace 15 años No importa No lo renueva Entonces lo que Ya descubrimos El problema es que el traje tiene mala energía Si es un traje de hace 15 años No, no tiene mala energía Si hace me acordar que no me vaya nunca No, no, pero es como Y la camisa también, ¿eh? Igual hay gente que te vampiriza Que es la que te agota las energías El traje marrón Las relaciones que te consumen Sí, hay gente que te agota Tiene... Sí Duerme en un sarcófago, Dipache No No, en serio Sigue Llega a la casa y se mete Aquí un vampiro, no ¿Vos no crees que hay gente que te puede vampirizar? Es lo que estoy diciendo hace media hora No, no, pero gente cercana, Cristina No, no, es un escenario de... Gente, por ejemplo, en el trabajo Subirat, por ejemplo Nah, sí, más bueno A ver Hay gente... A ver La vuelta vampiriza A veces hay gente... Hay que separar lo que es la gente intensa Sí Que busca... Es como que... Absorberte, ¿no? Que te quiere... Que quiere... Todo el tiempo está tú, 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 tú Sí, sí, que te quema la cabeza Aunque no sea con maldad, Vic Yo conozco muy pocos Y después está la gente que es tóxicamente intensa Claro Sí Claro Entendés que ya empieza a ser como algo que te mete presión en el vínculo, viste Porque... Tenés a un nombre para dar, como para que nos demos una idea, por ejemplo Marily es tóxico, por ejemplo Es lo que la gente quiere saber Claro Marily no es tóxico Pero todos tenemos gente a la que le tenemos que como que poner límite porque se... El último mensaje de WhatsApp que tenés con Marily de cuándo es, por ejemplo A ver No sé si están peleados, están amigos ahora No, no estamos peleados Se dicen que están peleados Sí, se está comentando ¿Qué? En la radio comentaba, el otro día sí Se comenta eso ¿Quién dice eso? Iván nos contó el otro día, no sé por qué Están remintiendo No, ¿en serio? Atención por tanto Es lo que está en Twitter Atención por tanto Se habla de eso acá en los pasillos En Twitter la tendencia es... Me contó un taxista eso a mí Por acá hablamos en febrero ¿Febrero? Lo bilatado, estás a relación ¡No! ¡Crisis! ¡Crisis! ¡No, no, no! ¡Estamos en abril! Casi mayo Y por el Instagram hablamos Se cortó el diálogo No ¿Qué hay detrás de la... No Y por el Instagram hablamos ¿Por qué se pelearon Marili? ¡Cero! Los motivos de la pelea Vamos directo con los motivos de la pelea Y en el Instagram hablamos en abril ¿Viste? En abril Ahí está ¿Qué te puso? ¡No te voy a decir! Fuegito, te tiró un fuegito No te voy a decir Este año No, este año No, la verdad Ustedes creen que la relación con Marili Es a prueba de balas Imagínate 22 años sin pelearnos ¿Hablarías más? No No, pero en Instagram hablamos hace unos días Igual desde que se supo lo de ustedes ¿Cómo qué es lo de ustedes? ¿Qué es lo de nosotros? ¿Qué es lo de ustedes? Perdón ¿Qué es lo de ustedes? Tenía que contarlo, brudo Eso era... Claro, eso sí Al aire no Eso era fuera del aire ¿Está casado? ¿Está casado Marili? ¿Tiene mujer? ¿No sabe diferenciar entre el aire y el no aire? No, no te dije perdón Yo creo que es la relación que más gente deseó que hubiera ocurrido ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre No, no, no ¿Cómo se llama? Vampiros No, no, no Shipeo 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 Cuando la gente desea una relación Pero no fue Por ejemplo Así fue ¿Cuánto hace que está casado Marili? No, no fue Cris ¿Cuánto hace que está casado Marili? Sí, más o menos No tengo el cálculo Espera, pero al principio estaba soltero él Tres años ¿Que empezaba a trabajar? No, estaba casado Ah, por eso ¿Es verdad que cuando se baña canta? Tengo idea Nunca se baña A ver, es un gran compañero de trabajo pero no es mi tipo de hombre Lo peor que le puede decir a un tipo No, es la verdad Es muy metrosexual, ¿no? No sé si es... No, no es muy metrosexual Pero a mí, a ver, el tipo de hombre es mi marido para mí Mi tipo de hombre Ay, esa frase es una frase hecha Claro No, me encanta mi marido ¿Qué querés que te diga? Está enamorada Está enamorada Déjela No, está bien Pero Marili es muy fachero Me encanta mi marido, amo a mi marido No lo cambiaría por nadie Bueno, pero pará, te está diciendo que no es el tipo Igual estamos hablando Por más que es tabote para el cafachero No es el tipo ¿Se peina con gomina, Marili? No tengo idea que usa Pero viste que no se despeina Es terrible No se despeina Sé que no se despeina Igual estamos hablando de cosas que pueden haber ocurrido Hace 15, 20 años No, pero no ocurrieron No ocurrieron ¿Tú crees que yo tendría problema? Vos ya me conocen Sí, no, no tenías ningún problema Sí, no tendría ningún problema ¿Vos te gusta un tipo y lo encarás? O sea, ¿te gusta un baril y le decís en el camarín ¿A qué lo vamos a comer? No, yo con los camarines tengo respeto No me meto a los camarines Cuando en un corte La gente habla cuando te ves meterte a los camarines Van al informe Ah, mirá ¿La gente qué? No, yo camarines afuera Nada de camarines Bueno, pero ponele Tu vida está soltera Alguien te llama la atención ¿Se lo haces explícito? ¿O es más sutil el tema? Yo creo que creo en los juegos de la seducción Y como toda mujer me gusta que me cortejen Que me gusta ese juego de fuego lento A mí me gusta No te gusta ir directo a los bifes Pero tampoco tengo... No sos histérica No, tampoco Qué palabra de mantigua No, sí es linda A mí me gustaba que me histérico Un día Un día Un día Un día una chica me dijo Así, ¿eh? Te alcé Las cejas Te guiñé el ojo Te tiré un beso Canta truco, pelotudo Tengo astigmatismo O vos sos muy lento O estabas No veías bien Eso, malo Ahora es todo un tema Cuando vos no haces las señales que el otro entiende Es terrible Es terrible cuando el otro no lo ve Porque puede haber un malentendido Y que los dos se gusten Y que no... Y que no pase nada Y que crea uno que no ¿Entendés? Y pasan años Y el malentendido Es una lástima eso Es lo que pudo ser y no fue Es una lástima Bueno Pero eso hay que ser claro directamente E ir al hueso Por eso te decía En el juego de seducción vos das indicios Claro Pero eso no es lo mismo que ser Comillas como se decía Histérico Eso es No, no, no Obvio, obvio Es hacerle entender a alguien Algo que después cuando viene no hay Si el otro no recibe las señales Que viste Se pierde Por ejemplo hay que ser sutil Le decís Vení a casa esta noche Y no la estás pasando bien Te vestís y te vas Claro No Yo siempre fui directo A ver Al hueso Vamos, vamos No vamos, no vamos No hay onda Dice el hombre que tiene un cocodrilo en la remera Claro Directamente Yo siempre fui directo Te como un brazo Dice Mirá, él le dice Mirá, es así Me gustás No gasto cenas al cohete No, vamos Vamos a tomar algo Si no va a pasar nada No me hagas pagar La idea era esa Yo hace muchos años me retiré ¿Mañana vamos a conseguir al bailarín ¿O qué? ¿Vas a bailar? ¿Mañana? Si baila Si baila Te habías olvidado Si yo bailo Si viene una mujer yo bailo No voy a bailar con un hombre No, lo que a mí me genera un poco de angustia es que estoy en desventaja porque hace mucho que no bailo No, 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 excusas no No, no es una excusa pero por ahí no estoy en mi mejor performance No importa No importa Esperá, si no devuelve una semana para que... Claro No, no te vengo tiempo No, no, no lo dilaté La verdad que lo que yo les decía ayer es que cuando uno aprendió al menos un tiempo tango después Tiene que haber algo en vos que instintivamente sepa para dónde ir Eso es lo que vamos a... Nunca se va a terminar el tronco No, la historia es la historia de mi vida Nunca sé para dónde ir, o sea, menos en el tango Bueno, vamos a intentar... Imagínate, debo tener cuatro pares de zapatos de tango, imagínate Si no, una copita de vino y así está más relajada No, y después salgo del programa y digo la verdad encima, ¿no? Claro Decir lo que pensás Sería terrible Está mañana Gracias, Cristian Gracias, Cristian No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no